Estamos ya en la investigación, pronto vamos a tener ya un informe, es desde luego lamentable y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas. Y hay ya un personal atendiendo de manera especial este crimen, ahí en Cozola de Caque, Cozolia, sí, pero así se le llama allá, Cozolia. Ahí desgraciadamente en los últimos tiempos ya han habido otros asesinatos, dos feminicidios de quien fue expresidenta municipal y de su hija. Y ahora esto, se está haciendo la investigación, a fondo, se está haciendo la investigación. Entonces, sí estamos en eso. Estamos trabajando todos los días, todos los días estamos trabajando, como nunca se había hecho, para proteger a las mujeres y para proteger a todos los ciudadanos. Es que había mucha descomposición social y sigue habiendo. Fueron 36 años de ignominia. Y no había gobierno, el gobierno estaba tomado por las bandas, ya sea por las bandas de cuello blanco o por la delincuencia organizada. Así de grave era la situación. Eso fue lo que nos dejaron. Y por eso estamos llevando a cabo todo un proceso de transformación y por eso también la reacción conservadora de los culpables de la tragedia de México, los que originaron la crisis de México. Esos todavía, de manera cínica, cretina, hipócrita, son los que se oponen a los cambios, a la transformación, para lograr alcanzar una sociedad mejor. Es toda una concepción muy conservadora, muy reaccionaria, muy egoísta y muy hipócrita. Porque van ahí, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. A darse golpes de pecho y olvidan los mandamientos. Afortunadamente se están quedando aislados, solos y con coraje. Deben estar contentos, que le vaya bien a nuestro pueblo. No les va a gustar lo que voy a decir, pero ahora que fíjense en las giras por los países de Centroamérica, por Cuba, la gente nos trató de maravilla. Por ser mexicanos, ya están viendo a México de nuevo como el hermano mayor. Eso es un orgullo.